Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Dicen por ahí que el tiempo lo cubra todo. Dicen que también con el alcohol se olvida todo. Pero dudo que tú puedas conseguir, de algún modo. Olvidar mis besos, que si los beso, valen más que el oro. Olvidar mis besos, que si los beso, valen más que el oro. Y lloré, y lloré, y lloré. El día que tú te fuiste. Y juré, y juré, y juré, y juré. Mateo 6 Aunque sigas siendo el rey Si te quedaste sin la reina Aunque sigas siendo el rey No eres nadie sin la reina